Hoy hemos presentado la propuesta en torno a la política industrial y nos basamos en la siguiente lectura. Por un lado, hay un modelo de desarrollo que tenemos que dejar atrás. Caminamos hacia una economía descarbonizada, circular, digital y mucho más distributiva. Y todo ello en el contexto de la crisis climática. Por lo tanto, hay determinadas características del modelo de desarrollo que tenemos que dejar atrás. En segundo lugar, necesitamos una política industrial proactiva por parte de las instituciones públicas porque existe el riesgo de la terciarización de la economía vasca. Y si queremos seguir siendo un país industrial con una industria de alto valor añadido y arraigada en el territorio, necesitamos de una política industrial proactiva que no ha existido en los últimos años. En eso consiste nuestra propuesta y planteamos medidas concretas en ese sentido. Un primer eje de actuación es fortalecer el posicionamiento de la empresa mediana grande. Y hemos presentado medidas concretas en ese sentido. Un segundo eje de actuación es fortalecer el posicionamiento de las empresas pequeñas-medianas. Y hemos presentado medidas concretas en ese sentido. El tercer eje de actuación es la articulación de un marco vasco de relaciones laborales acorde a nuestras características socioeconómicas. En cuarto lugar, hay que hacer una apuesta mucho más decidida por la investigación, por la innovación, por la tecnología. Una apuesta mucho más audaz y fuerte del que se ha hecho en los últimos años. Y en último lugar, hay que articular nuestra capacidad financiera, un músculo financiero que nos permita actuaciones por parte del sector público en el sentido de fortalecer la industria de alto valor añadido y una industria arraigada en el territorio.